Venga, un poco más, ya casi estamos. Espero que Monterigioni sea de vuestro agrado. Creí que Monterigioni era enemiga de Florencia. Por ahora. El año que viene será su aliada, al otro volverá a ser enemiga, y así sucesivamente, hasta perder la cuenta, yo ya la caeré. Son gente honrada y muy trabajadora. Nuestras tiendas venden productos sencillos, pero bien manovaturados y duraderos. También tenemos una capilla. El cura parece una buena persona, aunque yo nunca he sido muy creyente. ¿Sabías que Villa Auditore tiene casi 200 años? La construyó un antepasado mío, un tipo peculiar que guardaba todo tipo de secretos. Mantén los ojos abiertos y tal vez descubras algunos tú mismo. Con tantos combates y guerras, la gente de este lugar ha perdido un poco de refinamiento. Me gustaría hacer algo, pero no hay tiempo ni dinero para arreglar las cosas. Así es la vida.